La ex diputada nacional por la coalición cívica Lucila Lehmann, luego de sus expresiones en redes advirtiendo que juntos por el cambio no puede convertirse en un aguantadero en referencia al armado del frente dialogó con Radio Ibiza. Definió al gobierno de Alberto Fernández como el peor de la historia entre otros conceptos. Por otro lado, respecto de Santa Fe, subrayó el tema de la inseguridad y del narcotráfico como un problema que viene desde hace años incrementándose día a día y que hay que trabajar en esa y otras problemáticas antes que hablar de candidaturas. Usted definió fuertemente, junto por el cambio, no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero. Usó esas palabras, ¿sí? Es que es la palabra, es la palabra, porque la verdad es que no, no se trata acá de rejuntarnos para ganar la provincia, solamente para ganar una elección. Esto no se trata de hacer, de sumar a cualquiera para poder solamente ganarle al kirchnerismo. Me parece que esas alianzas electoralistas, tal como fue la de Cristina y Alberto, como poner por un ejemplo práctico, se juntaron, sí, ganaron las elecciones, sí. Ahora, es el peor gobierno de la historia de los argentinos. Entonces, acá hay que poner un límite que tiene que ver con la ética y con la moral, por sobre todas las cosas. Pero también, con esto que mencionaba, no sé si se llegó a escuchar, el narcotráfico que ingresó a la provincia de Santa Fe, lo viene denunciando Carrió hace años, viene diciendo que va a pasar, que la provincia de Santa Fe iba a estar tomada por narcotráfico si no se tomaban medidas pertinentes. Y la verdad es que hoy la provincia está tomada por el narcotráfico, y no de los últimos años, de hace bastantes años. Entonces, y hablar de incorporar, y que incluso se ponga al frente de este armado, de este frente de los frentes, Antonio Bonfatti con Rubén Galassi, para nosotros es un límite, pero tajante. Realmente ellos fueron, y no han hecho de mínima, puedo decir de mínima, que no han hecho lo que tenían que hacer para controlar el avance del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo vamos a entonces juntarnos para decir, vamos a solucionar este flagelo en Santa Fe con gente que fue parte de un gobierno en el cual se desarrolló el narcotráfico? Es imposible. Entonces creemos que acá hay que ponerse serios, hay que juntarse los desjuntos por el cambio, reunirnos, poner los parámetros, decir hacia dónde va a ir la provincia de Santa Fe si gobernamos, hablar de estas cuestiones de inseguridad en narcotráfico, como también hablar de producción, también hablar qué vamos a hacer con los impuestos, también hablar qué vamos a hacer con las retenciones, hablar de un montón de cuestiones que una coalición tiene que tener muy en claro para no fracasar. Y yo creo que Juntos por el Cambio es una fuerza que viene ganando todas las elecciones, que está totalmente preparada para ganar esta elección también a nivel provincial, a nivel nacional, pero tenemos que no traicionar los principios y valores, y también tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer a la hora de gobernar. Lucila, para dividir, diputada, los temas, usted además, ya pasamos al tema provincial si quiere, pero usted mencionó al gobierno de Fernández o Fernández Fernández como el peor de la historia, Lucila. El peor gobierno de la historia, yo aclaro que terminé mandato en diciembre, el peor gobierno de la historia porque es un gobierno que ha destruido por completo la matriz productiva de nuestro país, que tiene una ideología que tiene que ver más con el empobrecimiento, una ideología que comulga más con las ideas de Venezuela, de Nicaragua, de Rusia, que son sus aliados, de hecho políticos, y que realmente lo que ha logrado es tener más de un 60% de pobreza, más de un 70% de niños pobres, indigentes, podríamos decir, en los conurbanos, que la producción y el campo en un momento en el cual tendríamos que estar pensando cómo producimos más, porque el mundo está requiriendo nuestros alimentos, están cada vez presionándolos con los impuestos y con las retenciones y con la incertidumbre. Es decir, un gobierno que no tiene rumbo, que nunca presentó un plan, que se pelean entre ellos, que la vicepresidenta constantemente le está intentando hacer un golpe al presidente, muy desprolijo, es decir, un gobierno que realmente ha dejado muchísimo que desear. Me animo a decir y ratifico que el gobierno de Alberto es el peor gobierno de la historia de la Argentina y que va a ser muy difícil remontar, yo creo que en dos años se van, va a costar mucho, pero va a haber que... y la sensación de la sociedad, que un poco lo que yo siento, al menos, es que estamos... cuando vos estás arriba de un colectivo roto, ¿no?, que no tiene aire acondicionado, pero vos decís que ese colectivo va a ir con este rumbo y vamos a llegar a un puerto en algún lugar. Vos ya tenés una predisposición con más entusiasmo o al menos algo de esperanza, pero con este gobierno estás adentro de un colectivo todo roto, sin chofer y que no sabes si algún día vas a salir y si algún día vas a llegar y por eso la gente está tan decepcionada, agobiada, con miedo, los jóvenes piensan en irse. Entonces, yo creo que además de destruir la matriz productiva, económica y demás, ha destruido la esperanza de los argentinos y yo creo que eso es lo más grave que pudimos haber tenido con este gobierno de Alberto Fernández. Bien. Ahora le pregunto, porque cuando usted dice aliados de Venezuela y todo eso, ¿estuvo dialogando Fernández con el presidente de Estados Unidos un montón de minutos y va a participar de la cumbre? ¿Cómo se entiende eso, diputada? No tiene un rumbo, Alberto. Se junta con quien se junte. La presidenta tiene alianzas con Putin. Esos después se abrazan con los venezolanos, defienden a los regímenes que violan constantemente y sistemáticamente derechos humanos como Nicaragua. La verdad es que no. Yo creo que Alberto es una bola sin manija que anda dando vueltas viendo qué es lo que puede generar, pero en concreto no hay un plan económico que tenga una mirada de reactivación. Ahora están hablando de nuevo del impuesto a la renta inesperada. Es decir, el único camino es la emisión monetaria, la inflación que estamos teniendo cada vez es peor, subir impuestos, seguir recaudando y sumando gente en el Estado y no hay ninguna salida, ningún plan económico que tenga que ver, y muy lejos estamos de la prosperidad económica de países desarrollados que realmente democráticos que no tienen nada que ver con la mirada de este gobierno. Está bien, está bien. Queremos tener su mirada. No, no es para hacer un debate acá. Volvamos al tema Santa Fe. El frente de frente, vamos a decirle, que es de lo que empezamos a hablar. Usted menciona lo del narcotráfico, que viene también de años este problema, puede haber recrudecido. De todas maneras, acá en el armado parece que va a tener un gran amplio espectro el frente, por lo que uno avizora, y por las reuniones que hay, etcétera. Incluido el ex ministro de Seguridad Pujaro, que es quien también usted menciona como uno de los momentos donde el narcotráfico también recrudeció en la provincia, Lucila. En realidad, cuando uno piensa en cómo se inicia el narcotráfico, cómo se instala el narcotráfico, no empieza de golpe. Empieza con bandas que se empiezan a organizar y que tienen todo un sistema, ¿no? Cuando uno tiene el mejor momento en el cual puede evitar el desarrollo del narcotráfico es en los inicios. Por eso la responsabilidad, Lilita se lo venía advirtiendo en un principio a Binar, con el cual no lo acusa directamente, pero se empezó a reorganizar esta matriz. Estos se recrudecen durante el gobierno de Antonio Bonfatti y ya una vez que se instalan es muy difícil de cortar eso. Entonces, la realidad es que esto no viene de hace seis años, esto viene hace muchos más años que el desarrollo del narcotráfico y la inseguridad en la provincia de Santa Fe. Así que yo creo que ahí es donde uno tiene que plantearse cómo arma una coalición de gobierno en la cual tengamos en claro cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar a la hora de detener o de combatir el narcotráfico. Yo creo que ahí está. Por eso nosotros responsabilizamos o ponemos, digamos, como un límite a esta ampliación. Somos amplios, pero ponemos un límite a la hora de ponerle nombre y apellido a ese ala del socialismo representada por Antonio Bonfatti y por Rubén Galassi. Pero sí somos amplios porque creemos que hay un montón de gente valiosa, incluso dentro del socialismo, dentro de otros espacios que hoy no están integrando juntos por el cambio, como el PDP, como el espacio de Ricardo López Murphy, un montón de otros espacios que tienen mucho para aportar y poder sentarnos en una mesa. Lo que sí creo que es importante es que nos sentemos dentro de Juntos por el Cambio a delimitar primero entre nosotros cuáles van a ser estos límites y armar una agenda programática para decir qué vamos a hacer en estos diferentes temas que son tan importantes. Me parece que hablar de candidaturas hoy no tiene sentido, la gente es tan agustiada, necesita ver una oposición que esté bien plantada, que es seria, que realmente tengan claro hacia dónde vamos y después ampliar. Y en esto tenemos nuestros límites que son reparos morales, éticos y que tienen que ver con cómo vamos a solucionar el problema de la inseguridad del narcotráfico sumando gente que de mínima tuvo la responsabilidad de no controlarlo cuando tenía que hacerlo y a tiempo. Sí, de todas maneras, Lucila, permítame, una cosa será, no vamos a hacer futurismo, qué pasa si se da esa unidad amplia que ustedes desde el espacio que encabeza Elita Carrió no aprueban y tendrá que ver cuál es la decisión que toman, pero fundamentalmente usted dice no hay que hablar de candidaturas, pero me está hablando de cómo se debe armar el frente que tiene que ver con una cuestión también electoral 100%, Lucila. Por supuesto, porque una cosa es armar un frente con una agenda, un programa de cómo vamos a gobernar, de recorrer, de armar territorio, de decir qué vamos a hacer con las retenciones, qué vamos a hacer con los impuestos, qué vamos a hacer con inseguridad, qué vamos a hacer con la salud, con la educación, con diferentes temas para que en el día que nos toque gobernar, saber para dónde vamos a ser, cómo se está haciendo a nivel nacional, juntos por el cambio en sus tres fundaciones diferentes, están trabajando en esta plataforma programática. Y otra cosa muy diferente es empezar a hablar de candidaturas específicas, me parece que eso es para más adelante, eso se dirime en una interna, entonces me parece que todavía falta mucho camino por recorrer y creo que hoy el debate tiene que ser ese, cómo va a ser nuestro frente, quién lo va a conformar y hacia dónde vamos a ir, qué vamos a hacer con la empresa provincial de energía, qué vamos a hacer con aguas provinciales, qué vamos a hacer con el gasto público, son debates importantes que hay que dar las puertas adentro para después dirimir en todo caso la apertura de nuestro frente, que me parece que sería lo mejor para ganar las elecciones y poner en marcha un programa de gobierno que saque a Santa Fe adelante y que acompañe a la nación argentina, al país entero. Bueno, Lucila, a quien le extendí el mandato, porque es cierto, podemos decir diputada, mandato cumplido, ¿está bien? Mandato cumplido, sí, sí, sí. También se le puede decir diputada, mandato cumplido, no, está bien, la costumbre de diputada, diputada, que a veces uno se acostumbra a nombrar como los gobernadores. Igual para mí es un halago, de todas maneras. No, no, pero es cierto, la costumbre, de todas maneras usted está activa en la vida política de la coalición y de Junto por el Cambio. Hoy soy presidente de la coalición cívica a nivel provincial y acompañando desde el lugar de la dirigencia, digamos. Bueno, por eso, está activa políticamente. Bueno, Lucila, aparte seguramente, por más que nadie piensa en candidatura, todo político tiene en mente política, político tiene en mente siempre cómo seguirá su derrotero. Sí, yo la verdad que, aunque parezca mentira, no hay una especulación personal ni de nuestro partido en esto. Queremos trabajar para que sea el mejor candidato, el mejor gobierno, la mejor política y por eso son nuestros reparos. Tratemos de trabajar por un mejor, porque logremos un frente juntos por el cambio, como se llame, que esté representado por líderes que sean ejemplares, que puedan dar con el ejemplo, puedan predicar con el ejemplo, no tanto con las palabras, y poder devolver la santa fe, la esperanza, a la sociedad que está agobiada, que está harta de la política y que está realmente muy cansada de la hipocresía de la política. Creo que ahí está nuestro desafío, por eso hay algunos emergentes que están teniendo mucha popularidad, y si eso no nos interpela, y no nos damos cuenta, y no cambiamos, y no entendemos por dónde va la cosa, creo que no vamos a tener un buen futuro. Bueno, Lucila, vamos a ver qué depara todo este tema de los armados y qué va a pasar también desde la coalición cívica, la posición que van a ir tomando. Le agradezco el contacto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todo Cañada. ¡Gracias!